Atención a los emprendedores del municipio porque se encuentran abiertas las inscripciones al concurso Capital Semilla, el cual da apoyos económicos y capacitaciones a las unidades productivas. Este concurso busca que las personas que inician un negocio o ya tienen una unidad productiva se fortalezca con estos incentivos. Las líneas que se van a trabajar para este concurso son línea verde que es todo el agro y el medio ambiente, línea rosa, mujeres emprendedoras, línea blanca, población víctima y línea violeta, toda la población vulnerable. Vamos a premiar cada línea, por cada línea son dos millones de pesos en incentivos, es el que apoya a la alcaldía en incentivo económico para compra de maquinaria, capital de trabajo o ya los presupuestos que pase cada emprendedor y dos millones en capacitaciones, formación financiera y este ya es por el SENA, el SENA es el que en alianza con el SENA él da este premio en la parte de capacitación y formación. La fecha límite para inscribirse es hasta el 9 de diciembre y las personas que necesiten más información lo pueden hacer a través de la oficina de SARIMA, Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en la unidad de emprendimiento. Se recuerda que la inscripción a cada una de las líneas se puede realizar de manera virtual y los pasos se pueden encontrar en la página de la Administración Municipal.